Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Décimo tercera hora De las 5 a las 6 de la mañana Jesús en prisión En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, Pensando en nuestras mentes Circulando en nuestra sangre Mirando en nuestros ojos Escuchando en nuestros oídos Hablando en nuestras bocas Respirando en nuestros respiros Palpitando en nuestros corazones Amando y perdonando en nosotros Moviéndote en nuestros movimientos Obrando en nuestras manos Caminando en nuestros pasos Sufriendo en nuestros sufrimientos Y nuestras almas Unidas a tu voluntad Sean los crucifijos vivientes Inmolados para la gloria del Padre Orando tú en nosotros Después te ofrecemos las oraciones como nuestras Para satisfacerte por las oraciones de todos Y para dar al Padre La gloria que deberían darle todas las criaturas Oh, Jesús mío En este primer surgir del día Fijo mi voluntad en la tuya Y me decido Y me confirmo de querer vivir Y obrar solo dentro de tu querer Así prevengo que todos mis actos corran dentro de tu querer Gracias te sean dadas Oh Padre Porque con la voluntad preventiva Tu sol surge Y tu vida queda duplicada en todos mis actos Como dentro de un solo acto Fíate Preparación Antes de cada meditación Oh Señor mío Jesucristo Postrado ante tu divina presencia Suplico a tu amorosísimo corazón Que quieras admitirme a la dolorosa meditación De las 24 horas de tu pasión En las que por amor nuestro quisiste padecer Tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima Hasta la muerte de cruz Ah, dame tu ayuda Gracia, amor Profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos Mientras medito la hora De las 5 a las 6 de la mañana Y por las que no puedo meditar Te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas Y es mi intención meditarlas Durante todas las horas En que estoy obligado a dedicarme a mis deberes O a dormir Acepta Oh misericordioso Jesús mío Mi amorosa intención Y es que sea de provecho para mí Y para muchos Como si en efecto Hicieras santamente Todo lo que deseo practicar Gracias te doy Oh Jesús Por llamarme a la unión contigo Por medio de la oración Y tomando tus pensamientos Tu lengua Tu corazón Y fundiéndome todo en tu voluntad Y en tu amor Extiendo mis brazos para abrazarte Y apoyando mi cabeza sobre tu corazón Empiezo Décimo tercera hora De las cinco a las seis de la mañana Jesús en prisión Mi prisionero Jesús Me he despertado y no te encuentro El corazón me late fuerte Y delira de amor Dime ¿Dónde estás? Ángel mío Llévame a la casa de Caifás Pero busco Recorro Vuelvo a buscar por todas partes Y no te encuentro Amor mío Pronto Con tus manos Mueve las cadenas Que tienen atado Mi corazón al tuyo Atráeme a ti Para que atraído por ti Pueda emprender el vuelo Para ir a arrojarme En tus brazos Ya amor mío Herido por mi voz Y queriendo mi compañía Me atraes a ti Y veo que te han puesto en prisión Mi corazón Mientras exulta de alegría Por encontrarte Lo siento herido por el dolor Arbel El estado Al que te han reducido Te veo atado a una columna Con las manos atrás Atados los pies Tu santísimo rostro Golpeado Hinchado Y ensangrentado Por las brutales Bofetadas recibidas Tus santísimos ojos lívidos Tu mirada cansada Y triste Por la vigilia Tus cabellos Todos en desorden Tu santísima persona Toda golpeada Y por añadidura No puedes valerte Por ti mismo Para ayudarte Y limpiarte Porque estás atado Y yo Oh mi Jesús Llorando Abrazándome a tus pies Exclamo Ay de mí Como te han dejado Oh Jesús Y Jesús Mirándome Me responde Ven Oh hijo mío Y pon atención A todo lo que ves Que hago yo Para que lo hagas tú Junto conmigo Y así poder continuar Mi vida en ti Y veo con asombro Que en vez de ocuparte De tus penas Con un amor Con un amor indescriptible Piensas En glorificar al Padre Para darle satisfacción Por todo lo que nosotros Estamos obligados A hacer Y llamas A todas las almas En torno a ti Para tomar Todos sus males Sobre de ti Y darles a ellas Todos los bienes Y como estamos Al amanecer del día Oigo tu voz Dulcísima Que dice Padre Santo Gracias te doy Por todo lo que he sufrido Y por lo que me queda Por sufrir Y así como esta Aurora llama al día Y el día Hace surgir el sol Así la aurora De la gracia Despunte En todos los corazones Y haciéndose día Yo Sol divino Pueda surgir En todos los corazones Y reinar en todos Mira Oh Padre A estas almas Yo quiero Responderte Por todas Por sus pensamientos Palabras Obras Pasos A costa de mi sangre Y de mi muerte Mi Jesús Amor sin límites Me uno contigo También yo te agradezco Por cuanto me has hecho Sufrir Por lo que me quede Por sufrir Y te ruego Que hagas despuntar En todos los corazones La aurora de la gracia Para que tú Sol divino Puedas resurgir En todos los corazones Y reinar Sobre todos Pero también veo Mi dulce Jesús Que tú reparas Todas las primicias De los pensamientos De los afectos Y palabras Que al principio Del día No son ofrecidos A ti Para darte honor Y llamas En ti Como en custodia Los pensamientos Los afectos Y palabras De las criaturas Para reparar Y dar al Padre La gloria Que ellas le deben Mi Jesús Maestro divino Ya que en esta hora En esta prisión Tenemos una hora libre Y estando solos Quiero hacer No solo lo que haces tú Sino limpiarte Reordenarte Los cabellos Y fundirme En todo tú Por eso me acerco A tu santísima cabeza Y reordenándote Los cabellos Quiero repararte Por tantas mentes Trastornadas Y llenas de tierra Que no tienen Ni un pensamiento Para ti Y fundiéndome En tu mente Quiero reunir En ti Todos los pensamientos De las criaturas Y fundirlos En tus pensamientos Para encontrar Suficientes reparaciones Por todos Los malos pensamientos Por tantas luces Por tantas luces E inspiraciones Sofocadas Quisiera hacer De todos los pensamientos Uno solo Con los tuyos Para darte Verdadera reparación Y perfecta gloria Mi afligido Jesús Beso tus ojos tristes Y cargados de lágrimas Y que teniendo Las manos Atadas a la columna No puedes limpiártelos Ni quitarte Los salivazos Con que te han ensuciado Y como la posición En la que te han atado Es desgarradora No puedes cerrar Tus ojos cansados Para tomar reposo Amor mío Cuánto deseo Hacer con mis brazos Un lecho Para darte reposo Quiero enjugarte Los ojos Y pedirte perdón Y repararte Por cuántas veces No hemos tenido La intención De agradarte Y de mirarte Para ver Qué querías De nosotros Qué cosa Debíamos hacer Y a dónde Querías Que fuésemos Quiero fundir Quiero fundir Mis ojos Y los de todas Las criaturas En los tuyos Para poder reparar Con tus mismos ojos Todo el mal Que hemos hecho Con la vista Mi piadoso Jesús Beso tus oídos Cansados Por los insultos De toda la noche Y mucho más Por el eco Que resuena En tus oídos De todas Las ofensas De las criaturas Te pido perdón Y reparo Por cuántas veces Tú nos has llamado Y hemos sido sordos Hemos fingido No escucharte Y tú Cansado Bien mío Has repetido Las llamadas Pero en vano Quiero fundir Mis oídos Y los de todas Las criaturas En los tuyos Para darte Una continua Y completa Reparación Enamorado Jesús Beso tu rostro Santísimo Todo líbido Por las bofetadas Te pido perdón Y reparo Por cuántas veces Tú nos has llamado A ser víctimas De reparación Y nosotros Uniéndonos A tus enemigos Te hemos dado Bofetadas Y salivazos Mi Jesús Quiero fundir Mi rostro En el tuyo Para restituirte Tu natural belleza Y darte Entera reparación Por todos Los desprecios Que han hecho A tu santísima Majestad Amargado Bien mío Beso tu dulcísima Boca Adolorida Por los golpes Y abrazada Por el amor Quiero fundir Mi lengua Y la de todas Las criaturas En la tuya Para reparar Con tu misma lengua Por todos Los pecados Y las conversaciones Malas Que se tienen Quiero Mi sediento Jesús Unir todas Las voces En una sola Con la tuya Para hacer Que cuando Estén por Ofenderte Tu voz Corriendo En la voz De las criaturas Sofoque Las voces Del pecado Y las cambie En voces De alabanza Y de amor Encadenado Jesús mío Beso tu cuello Oprimido Por pesadas Cadenas Y cuerdas Que van Desde el pecho Hasta detrás De la espalda Y sujetándote Los brazos Te tienen Fuertemente Atado A la columna Y a tus manos Están hinchadas Y amoratadas Por la estrachés De las ataduras Y de algunas partes Brota sangre Permíteme Atado Jesús Que te desate Y si amas Ser atado Te ato Con las cadenas Del amor Que siendo dulces En vez de hacerte Sufrir Te aliviarán Y mientras Te desato Quiero fundirme En tu cuello En tu pecho En tus hombros En tus manos Y en tus pies Para poder reparar Junto contigo Todos los apegos Y dar a todos Las cadenas De tu amor Para poder reparar Por todas Las frialdades Y llenar Todos los pechos De las criaturas Con tu fuego Porque veo Que es tanto Lo que tú tienes Que no puedes Contenerlo Para poder reparar Por todos Los placeres Ilícitos Y el amor A las comodidades Y dar a todos El espíritu De sacrificio Y el amor Al sufrimiento Quiero fundirme En tus manos Para reparar Por todas Las obras Malas Y por el bien Hecho malamente Y con presunción Y dar a todos El perfume De tus obras Y fundiéndome En tus pies Encierro todos Los pasos De las criaturas Para repararte Y dar tus pasos A todos Para hacerlos Caminar Santamente Y ahora Dulce vida Mía Permíteme Que fundiéndome En tu corazón Encierre Todos los Afectos Latidos Deseos Para repararlos Junto contigo Y dar a todos Tus afectos Latidos Y deseos A fin De que ninguno Te ofenda más Pero oigo En mis oídos El ruido De la llave Son tus enemigos Que vienen A llevarte Jesús Yo tiemblo Me siento Helar la sangre Porque tú Estarás de nuevo En manos De tus enemigos ¿Qué será de ti? Me parece Oír también El ruido De las llaves De los tabernáculos ¿Cuántas manos Profanadoras Vienen a abrirlos? Y tal vez Para hacerte Descender En corazones Agrílegos ¿En cuántas manos Indignas Eres obligado Encontrarte? Mi prisionero Jesús Quiero Encontrarme En todas Tus prisiones De amor Para ser Espectador Cuando tus ministros Te saquen Y hacerte Compañía Y repararte Por las ofensas Que puedas Recibir Pero veo Que tus enemigos Están cerca Y tú Saludas Al sol Naciente En el último De tus días Y ellos Desatándote Y viéndote Todo majestad Y que los miras Con tanto amor En pago Descargan Sufreturrostro Bofetadas Tan fuertes Que lo hacen Enrojecer Con tu Preciosísima Sangre Amor mío Antes de que Salgas De la prisión En mi dolor Te ruego Que me bendigas Para recibir Fuerza Para seguirte En el resto De tu pasión Reflexiones Y prácticas Jesús En la prisión Atado E inmovilizado A una columna Se encuentra Cubierto De salivazos Y de fango Y él Busca Nuestras almas Para que le Hagamos Compañía Y nosotros Nos ponemos Felices De poder Estar A solas Con Jesús O preferimos La compañía De las criaturas Es solo Jesús Nuestro único Respiro El único Latido De nuestro Corazón Nuestro Amado Jesús Para hacernos Semejantes A él Ata nuestras Almas Con arideces Con opresiones Con sufrimientos Y con tantas Y con tantas Otras clases De mortificaciones Y nosotros Nos ponemos Felices Cuando Jesús Nos ata Dentro de la prisión En la que Su amor Nos pone Es decir Oscuridades Opresiones O presiones Etcétera Jesús está En la prisión Sentimos En nosotros La fuerza Y la prontitud Para encerrarnos En Jesús Por amor A él Jesús Afligido Anhelaba Nuestras almas Para ser Desatado Y para Poder Apoyarse En nosotros A causa De la posición Tan dolorosa En la que Se hallaba Y nosotros Anhelamos Que sólo Jesús Venga A hacernos Compañía A desencadenarnos De toda Pasión Y a encadenarnos Con cadenas Más fuertes A su corazón Ponemos Nuestras penas Alrededor De Jesús Para rechazar Los salivazos Y el fango Que los pecadores Le arrojan Jesús En la prisión Hace oración Y nuestra oración Junto a él Es constante Encadenado Jesús Mío Tú te hiciste Prisionero Por amor A mí Yo te pido Que encierres En ti Mi mente Mi lengua Mi corazón Y todo Mi ser Para que yo Ya no tenga Libertad Alguna Y tú Puedas tener El dominio Absoluto Sobre mí Ofrecimiento Después de cada hora Amable Jesús Mío Tú me has llamado En esta hora De tu pasión Para hacerte Compañía Y yo he venido Me parecía Oírte angustiado Y doliente Que oras Reparas Y sufres Y con las palabras Más conmovedoras Y elocuentes Suplicas La salvación De las almas He tratado De seguirte En todo Ahora Debiéndote Dejar Por mis Acostumbradas Ocupaciones Siento el deber De decirte Gracias Gracias Y un Te bendigo Sí Oh Jesús Gracias Te repito Mil y mil veces Y te bendigo Y te bendigo Por todo lo que has hecho Y padecido Por mí Y por todos Gracias Gracias Y te bendigo Por cada gota de sangre Que has derramado Por cada respiro Por cada latido Por cada paso Palabra Mirada Amargura Ofensa Que has soportado En todo Oh mi Jesús Quiero ponerte Un gracias Y un te bendigo Ah mi Jesús Haz que Todo mi ser Te envíe Un flujo continuo De agradecimientos Y bendiciones De manera Que atraiga Sobre mí Y sobre todos El flujo De tus gracias Y bendiciones Ah Jesús Estréchame A tu corazón Y con tus Santísimas manos Márcame Todas las partículas De mi ser Con tu te bendigo Para hacer Que no puedas Salir de mí Otra cosa Que un himno Continuo De agradecimiento Hacia ti Nuestros latidos Se tocarán Continuamente De manera Que me darás Vida Amor Y una estrecha E inseparable Unión contigo Te ruego Mi dulce Jesús Que si ves Que alguna vez Estoy por dejarte Tu latido Se acelere Más fuerte En el mío Tus manos Me estrechen Más fuerte A tu corazón Tus ojos Me miren Y me lancen Flechas de fuego A fin De que sintiéndote Rápidamente Me deje atraer A la unión Contigo Ah Mi Jesús Mantente en guardia Para que no me aleje De ti Y te suplico Que estés siempre Junto a mí Y que me des Tus santísimas manos Para hacer Junto conmigo Lo que me conviene Hacer Mi Jesús Ah Dame el beso Del divino amor Abrázame Y bendíceme Yo te beso En tu dulcísimo corazón Y me quedo En ti Amén 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 Amén